¡Largada de la categoría Señor de la Tarde! ¡Vamos! Ha hecho un paréntesis, la lluvia es para que podamos tener una linda alargada. La evacuamos acá y que esta carrera que vamos a alargar a la tarde, y esta carrera de Bariloche tiene... Carlito, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? De lujo. Bueno, ¿número de la moto? 230. Te espero en la bajada. Bueno, Luisito, ya vimos lo de la mañana, así que veamos lo de la tarde. Lo de la tarde, tenemos un poco más de piloto siempre a la tarde. Hoy las categorías de la tarde son más concurridas, son las más picantes. Tienen un circuito con tres bajadas bastante técnicas, difíciles, muy pendientes. Pero hoy, con el piso como está hoy, todo se hace más fácil. Así que, están por alargar los Señor A y bueno, allá vamos. Hay dos o tres bajadas medias importantes. Pero el circuito está sensacional. Dobla, frena la moto, no hay barro. Sí, la tierra se ve perfecta. No hay barro, no hay mallines. Está para disfrutar, así que dale tranquilo. Estuvimos entrenando dos semanas fuerte ahí y pude hacer un poco, entrenar un poco más de técnica. Me parece que estoy andando un poco más fuerte con la moto anterior, así que contento. Vamos a ver que sale. La verdad, te digo, la verdad, siento que es la mejor moto. La verdad que sí. Es muy livianita. Es un KTM 250, es un SX 250, es dos tiempos. Y es de las motos más livianas del mercado, así que es una bici. Bueno, saludos a todos. Corro con el 200, después de haberme recuperado de la lesión. Así que bueno, soy Guillermo Biló, y esperemos al menos estar en ritmo y no desentonar. Y recuperé la quebradura del SuperCrow en la barra. Me había quebrado tres costillas y la clavícula, así que bueno, ya pasaron 80 y pico de días. Así que calculo que estoy para volver a correr. Me falta un poquito más de entrenamiento, pero bueno, vamos a ver si podemos volver. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Luis, acá estamos en Bariloche, mi número de moto es las 225, mi nombre es Sergio Rivas y Bariloche con esto, es un clásico y todos sabemos del esfuerzo que hace la gente de Bariloche por brindar un muy buen espectáculo, así que encima un circuito nuevo, muy ansioso por correrlo, muy ansioso. De General Roca, estoy acá con mi amigo Maxi Lapuente, 435, también somos de Roca, de General Roca, vamos a probar, bueno, venimos con mucha expectativa a correr acá a Bariloche, con muchas ganas y bueno, a disfrutar el día, que está muy lindo. Luisito, ¿cómo andás? Venimos a ver cómo nos trata el piso, parece que está mojadito, así que la idea es pasarlo bien un rato, pasar la tarde entre amigos hoy, mañana y después volvemos a lo que nos ocupa toda la semana, a disfrutar la moto. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamosla! ¡Vamos! 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 La vuelta de un grande, por supuesto, ahí estaba Nicolás Giustosi volviendo, le hicimos una nota y con él estuvimos. ¡Vamos! Estamos medio alejados, volviendo después de casi 18 meses de la última carrera, así que volviendo de a poquito a las motos. Bueno, ¿entrenaste? No, me subí hace 3 semanas a la moto, así que un saludo a mi cuñado que me... O sea, como siempre. Que me habilitó así, siempre Gustavo Rigoni, toda la familia Rigoni que siempre se porta muy bien conmigo, me solicitó una moto para volver a correr. Así que hace 3 semanitas volvimos a las pistas, así que venimos a disfrutar un poco de lape. ¿Cómo te fue por España? Bien, bien, paseamos un poquito ahí con mi novia, así que les mando un saludo. Bueno, ¿qué esperás del circuito este? Sí, Bariloche siempre es lindo, la verdad que siempre el suelo... Llovió esta semana, así que el suelo está increíble. Esperemos que no se rompa tanto y bueno, lástima de los chicos cambiaron, tuvieron que modificar la pista porque no le habilitaron una parte de la pista, así que esperemos que esté lindo. Hola amigos de Crossboard, acá estamos en la tercera fecha del campeonato patagónico honduro en San Carlos de Bariloche, en el circuito La Cascada. La verdad que las expectativas son las mejores. En lo personal voy a tratar de hacer un mejor papel para seguir prendido en el campeonato, que por ahora vengo primero, así que muy contento y tratando de seguir y de imitar las dos primeras fechas que pude ganar. Bueno, la pista lo que es, aparentemente la gente de Bariloche trabajó muchísimo, como nos sorprende todos los años. Así que es muchas partes nuevas, así que muchas expectativas para conocerlas y disfrutar de la moto en todo este piso, en este paisaje que es increíble y muy agradable al andar. ¿Cuánto es la moto, Marco? Bien, la Beta 300, la verdad que sigue sorprendiendo día a día. El motor se ha incursionado este año con el tema de la inyección del mezclador automático, que pone aceite en función de la cantidad de vueltas y la temperatura del motor. Así que tenga que mejore muchísimo el rendimiento y tenga la verdad que mucha más potencia que los otros años. Y bueno, ya de por sí, Beta ha demostrado que anda muy bien, que tiene un gran nivel y la verdad que muy agradecido también, primero por Beta por darme su apoyo y después por poder disfrutarla. La verdad que sigo muy muy contento y muy agradecido a la primera vez que me subió una Beta, porque la verdad que anda muy bien. Bueno, gracias a vos y obviamente felicitar a vos por estar siempre en todo el campeonato patagónico en duro. Y bueno, agradecer especialmente a Beta Argentina, a Duchi, y bueno, a Pablo Mancini, a Mutul y a Timparra Juiz, que siempre están presentes. Y bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Vamos a disfrutar. Vamos a ver qué pasa mañana. Vamos a ver qué pasa mañana. Vamos a ver qué pasa mañana. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Bravo!